Hola, soy Bea Escobar y para mí formar parte de la reapertura teatral de 2020, estar en con todos buenos comunión musical y regalo mágico fue una increíble experiencia. Me encantaba sentir la adrenalina antes de empezar el show o cuando nos preparábamos antes de salir a escena o escuchar los aplausos del público. La verdad son experiencias que jamás voy a olvidar. Y muchísimas gracias a Van Rural por siempre apoyarnos. Para mí regresar al teatro después de todo lo que vivimos en el 2020, de verdad que fue lo mejor que me pudo haber pasado y la mejor manera de terminar este año. Así que muchas gracias Van Rural. En este 2020 tuve la oportunidad de formar parte en dos producciones, en con todos menos conmigo y el regalo mágico en la reapertura teatral en Guatemala. Esta gran oportunidad fue gracias a Van Rural y JL Producciones. Así que muchas gracias por darnos la oportunidad y creer en el talento guatemalteco y en el artista. La reapertura teatral fue también mi primera experiencia en lo que es el teatro musical. Fue algo por lo que se luchó mucho y aun cuando a medio año se veía casi imposible, el amor a lo que hacemos nos hizo no tirar la toalla en ningún momento. Y estar ahí y verlo hecho una realidad... Es una alegría que no puedo comparar con nada más. Realmente es ahí donde nosotros queremos estar y queremos que todos vean que vale la pena que se luche por eso. Que el apoyo nos va a ayudar a salir adelante. Gracias Van Rural. El año 2020 la verdad que fue un año que nos marcó como personas y al mundo entero por saber que lo que estaba pasando con el mundo. Pero nosotros como artistas solamente queríamos sobresalir en lo que más nos gusta hacer porque de eso vivimos, de lo que amamos. Y ser parte de la reapertura teatral de Guatemala en el año 2020 a pesar de la pandemia que todavía no terminaba fue una experiencia que jamás, jamás olvidaré. Por eso muchas gracias a JL Producciones, a Dream Studio, pero sobre todo a Van Rural, el amigo que nos ayuda a crecer. Una nueva aventura que disfruté con todas mis ganas, una nueva puerta que se abría. La reapertura teatral fue una de las cosas maravillosas, una experiencia bonita que pude vivir en este 2020. Tuve la oportunidad de adquirir tantos conocimientos, de poder hacer cosas que nunca pensé que haría, el también poder convivir con tanta gente increíble. Gracias a todas aquellas personas que nos apoyaron para hacer este sueño realidad. Hola, ¿qué tal? Soy Wendy Sánchez y estoy muy feliz de haber sido parte del elenco de Con Todos Menos Conmigo, un musical de Timbiriche, agradeciendo también el apoyo que nos brindó Van Rural para hacer posible este musical. La verdad es que ha sido una de las mejores cosas que he hecho este año y esperamos en Dios que se vengan más producciones de la productora JL Producciones. ¿Qué puedo decir de la experiencia que tuve con la reapertura teatral? La verdad es que estuvo muy bueno, muy increíble. La verdad es que creo que nos hacía falta a todos estar en las tablas. Es que me la pasé muy bien. O sea, obviamente, entre nervios, entre estrés, entre... Pero, te acuerdas tus líneas, pero al final fue increíble. O sea, ya la sensación de estar ahí, de decir, wow, o sea, este proyecto tan grande y tan genial. O sea, realmente me la pasé muy bien. Fue una gran experiencia. Me la pasé muy bien. La disfruté mucho. Realmente fue triste cuando terminó. O sea, realmente es algo que nunca se me va a olvidar. Y no me queda más que agradecer a Banrural por esta experiencia, por apoyarnos en este proyecto. Y pues, esperamos que vengan más en el futuro. Reaperturar el teatro con JL Producciones, luego de un año tan difícil, ha sido como una luz en medio de tanta oscuridad. Gracias, Banrural, por creer en nuestros sueños y ayudarnos a crecer. Que este 2021 esté lleno de arte para todos. Para mí, reaperturar la industria teatral fue una de las mejores bendiciones que me ha pasado en la vida. Y sin duda alguna, tengo muchas palabras de gratitud, en este caso para Banrural, que fue el que me abrió los ojos, me quitó esa venda de los ojos y me explicó, o entendí mejor la palabra que es crecimiento. Porque a veces uno cree que crecer es solo sobresalir o solo estar vigente, no crecer también de forma interior, crecer porque en mi caso yo amo el teatro. Y ellos tienen el lema que menciona el amigo que te debe crecer. Y en definitiva, yo me quedé sorprendido de ver cómo ser una institución privada, cuando tenemos un país con instituciones públicas que ni siquiera les interesa la cultura del país, y Banrural, ser una institución privada, apuesta, cree e invierte en los guatemaltecos para poder pasar esta crisis que hemos pasado todos. Fue un regalo para la población. Nosotros fuimos los instrumentos, los artistas en escena, para poder dar ese regalo a través de Banrural a toda la población, de generar esa catarsis y liberar esas emociones de tantos meses de encierro, de ansiedad, de depresión, de tristezas, o de muchas otras más situaciones mentales que cada quien o cada ser humano pudo atravesar. Pero eso es lo que hace el teatro. Alimenta almas, pero no se puede hacer solo. Y es por eso que yo quiero agradecer públicamente a Banrural, en especial al equipo de mercadeo, a La Lico de Guita, a Marilyn, a Juan Carlos, a todo su equipo de mercadeo, porque sin ellos esto no hubiese sido posible y no hubiésemos logrado este regalo para toda la población este 2020 en época de pandemia. Yo estaré eternamente agradecido, espero seguir trabajando en conjunto con ellos y que podamos seguir llevando más arte, más teatro y muchísimo más a todos los rincones del país.